Tú me digas que en el chorizo, viva Dígale tu papá no con vuelo, se me manda a buscar Cuesta de sartar Qué tu novia y no salva ni la carta Aprende que ya se me manda a buscar Cuesta de sartar Sartar, 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 sartar La battle de los cielos, padre que ya se me manda a buscar No me encerro a buscar Cuesta de sartar Oye, mira que bonito que ronca está de venir Ay, que sabroso se va a buscar Tu es la es la es la es la ¡Vamos, vamos, vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!